Viaje a la memoria, un día como hoy. 27 de febrero, Día Mundial de las ONG. 272, nace en Aisús, el que será emperador romano, del 306 al 307, Constantino I. Pese a que su conversión oficial al cristianismo se diera prácticamente en su lecho de muerte, el emperador legalizará en 313 la religión cristiana, siendo el primer emperador en profesar esta fe. Fallece en mayo de 337 en Nicomedia. 1812, en Rosario, durante la guerra por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Manuel Belgrano en Arbola por primera vez, la bandera argentina, buscando un símbolo visible para la Revolución Nacional. Para ello, adopta los colores azul y blanco. 1991, en Washington, el presidente George Bush Padre ordena el alto al fuego efectivo a partir de la medianoche y declara la victoria en la Primera Guerra del Golfo Pérsico, un conflicto ocasionado por la invasión y ocupación de Kuwait por las tropas del dictador iraquí Saddam Hussein en agosto de 1990. 2.010, frente a la costa de la entonces región del Bío Bío y a las 3.34 hora local, un fuerte terremoto de magnitud 8.8 Richter sacude al país. La tragedia produce cerca de 799 muertos, más de 2 millones de damnificados y numerosos daños materiales en más de 7 regiones del país. Viaje a la memoria, un día como hoy. Gracias. 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 Gracias.